Llevo anestesiado toda mi vida, nada había lo que agarrarse aquí Mis negros cardenales en la espalda, ¿cuánto tiempo más viviré así? Cada habitación de esta casa esconde un drama, al menos para mí, al menos para mí Poco a poco esta rabia se ha enquistado, ¡sácame de aquí! ¡sácame de aquí! ¡sácame de aquí! Me estoy cortando el dolor por partes, con cuchillas sobre un charco de sangre Después de los golpes, la vergüenza, la orina resbalando entre las piernas Cada habitación de esta casa esconde un drama, al menos para mí, al menos para mí Poco a poco esta rabia se ha enquistado, ¡sácame de aquí! ¡sácame de aquí! Embudece, no me cuentes más Tienes el don de herirme Cada vez que hablas Cántame una canción que me arruye el corazón Cántame una canción que me arruye el corazón Poco a poco esta rabia se ha enquistado, ¡sácame de aquí! 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 Todos, todos nos creemos eternos, pero a veces cuando está la noche enfrente Das las gracias porque nada dura, porque nada dura para siempre Todos, todos, todos nos creemos eternos, pero a veces cuando está la noche enfrente Das las gracias porque nada dura, porque nada dura para siempre